¿Qué pasa si alguien tiene algo que decir con respecto a su ataque de ayer sobre Becky? Dice que trata de hacer sentir a los presentes como ella se sentía cuando era una fan, enseñándoles el significado de lealtad. Luego sería interrumpida, por la reina, Charlotte Flair. Esta como ya se ha vuelto costumbre, solo saldría a recalcar que ella es la mejor. Antes de continuar, es interrumpida por Sasha Banks. Flair aprovecha y ataca rápidamente a Bailey, y Banks sube al ring para atacarla. Flair toma la ventaja derribando a la pitufa. Pero luego sería víctima de la diferencia numérica, y sería castigada con una silla metálica por Banks y Bailey. Yo en lo personal considero que esta unión, arruina ese empuje Gil que traía Sasha, porque de solo ver a Bailey propinar un sillazo, provoca risa. Cuartos de final del torneo King of the Ring. Mustafa Ali vs Elias. El combate arrancaría con llaveos de Ali. Pero el Aias revierte y hace el conteo, pero solo llega a dos. Este sería un combate que tendría su larga duración, como ha venido siendo en este torneo. El Aias se enfocaría en atacar las extremidades de Ali. En un momento la lucha llegaría a Ringside, donde como siempre Ali, haría gala su agilidad aere. Pero todo finalizaría cuando el Aias se aprovecharía de un Ali lastimado, para rematarlo con su finisher. Y así el trovador avanza a semifinales. Samoa Joe es entrevistado sobre su controversia la noche anterior, donde debido a su resultado contra Ricochet, deberá enfrentar a Baron Corbin y el primero en una triple amenaza en las semifinales del King of the Ring. El Samoa no comenta que no importa que suceda, porque él podrá superarlos a ambos y tendrán el privilegio de llamarlo rey. Luego vemos a Aleister Black, este dice que si la montaña no va hacia él, él irá hacia la montaña. Comenta que irá hacia el ring para ver si hay alguien que sea lo suficientemente valiente para enfrentarlo. Ahora tendríamos un combate no titular entre, Alexa Bliss y Nicky Cross vs Mandy Rose y Sonja Deville. Combate muy corto donde vimos a las 4 muy parejas. Buenas combinaciones entre Rose y Deville, en un momento las hostilidades saldrían a Ringside, donde veríamos a Nicky lanzarse desde lo alto. De vuelta al ring, sacarían a Cross de circulación. Y ambas en combinación rematarían a Bliss para sorpresivamente llevarse la victoria. Ganadoras, Mandy Rose y Sonja Deville. Volvemos a ver a Samoa Joe, que se encuentra con Shag Eible en backstage y se burla de su intento de ser King of the Ring, le dice que es debil mentalmente y que no podrá llegar lejos nunca. De vuelta al ring, Randy Orton aparece para hablar sobre su combate contra Kofi Kingston en Clash of Champions. Orton comenta que el pay per view se encuentra a solo dos semanas, y recuerda las palizas que le ha venido propinando las últimas semanas. Orton dice que no hace falta esperar hasta Clash of Champions y que arreglen todo como hombres ahora mismo. Suena la música de Kingston, pero es atacado por The Revival que lo llevan directo al ring. Rápidamente Orton se une y lo ataca varias veces en la pierna mientras le grita estúpido y amaga con finalizar con Erekao, pero el moreno ataca y se libera por segundos, para ser nuevamente minimizado por el trío. Finalmente, Orton aplica su Erekao, para luego posar junto a Dawson y Wilder. Cuartos de final del torneo King of the Ring. Andrade, con Celina Vega, vs. Shag Eible. Les seré honesto, no disfrute este encuentro, porque ya me sabía de antemano el resultado del mismo. Ya que estos segmentos de backstage, haciendo bullying a Gable sobre su estatura, es un indicativo de que este estará envuelto en un gran empuje, que quizás lo lleve a alzarse con el torneo. En cuanto al encuentro, fue bueno, ya que hablamos de dos hombres que saben lucirse en el ring. Andrade de su parte intentaría de todo para llevarse el encuentro, pero ni las ya acostumbradas distracciones de Celina Vega, serían suficientes. Finalmente, Gable sorprendería a el ídolo con Roulop, para llevarse la victoria. Avanzando así a semifinales con el Aias. Aleister Black vs. Shelton Benjamin. Combate que fue un semi-squash, Black arrancaría con todo. Shelton es haría algunas maniobras para defenderse, incluyendo unas patadas que arrojarían a Black contra las barricadas. Ya en medio del ring, ambos intercambiarían golpes y patadas. Pero una Black más en toda la cara de Benjamin, acabaría con el encuentro. Ganador. Aleister Black. Parece el campeón 24-7 Drake Maverick en Backstage junto a su esposa, donde intentan plancharlo varias superestrellas. Finalmente, sería Bo Dallas quien logra la cuenta de 3, para convertirse en el nuevo campeón y luego salir huyendo. De vuelta al cuadrilátero, el campeón intercontinental, Shinsuke Nakamura, con Sami Zayn, versus un luchador local. Que molestó es ver una lucha mala, que aparte de mala haya un estúpido afuera del ring gritando con un micrófono. El japonés masacraría a su oponente fácilmente, rematándolo con una kinsasa. Ganador. Shinsuke Nakamura. Y bien terminaba el encuentro, cuando veríamos a una legión de Jovers que se desplazan hacia el ring persiguiendo a Bo Dallas, pero sería el mismo Maverick, quien aprovecharía para plancharlo y recuperar el campeonato 24-7. Sin embargo, Artruth aparece desde el trono del King of the Ring y plancha a Maverick para convertirse en el nuevo campeón. Hacia mucho que no veía esta locura llegar a la marca azul. Finalmente, Daniel Bryan llegaría al ring para solicitar formalmente las disculpas de Roman Reigns por el ataque propiciado la semana pasada. Bryan demanda una disculpa de Reigns, no solo por atacarlo y acusarlo, sino por decirle mentiroso. Aparece Roman, pero es atacado por Eric Rowan por detrás y lo estampa contra los escalones y el filo del ring. Bryan intenta parar a Rowan, pero este lo empuja, y estrella a Roman contra el poste. Ya en el ring, aniquilaría al Samuano, con el Iron Claw. Luego toma el micrófono y se burla de Roman y de Bryan. Comenta que creyeron que podían dominarlo y reta a Bryan a que vuelva a bofetearlo como la semana pasada. Finalmente promete acabar con Reigns en Clash of Champions y le estrella los escalones en ringside. Este prepara la mesa, pero Bryan intenta detenerlo dándole una bofetada, pero Rowan responde con choque slam, destruyendo la mesa de transmisión con el cuerpo del enano. El segmento culmina con Eric Rowan, gritando que nadie le da que hacer nunca más y siendo separado por los árbitros. Y así termina el SmackDown Live de la semana. Patética conclusión de la telenovela de Reigns. Debo decir que este año ha sido el peor, en la carrera de Roman. Ya que desde su regreso, solo anda perdido como alma en pena, y enterrando talento que merecen algo mejor. Bueno amigos hasta aquí este resumen de SmackDown Live. Suscríbanse, comenten y compartan. Deben like. Soy Ringer. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!